Noticia Michoacán, pioneros en la información. Adelante. Ella ha sido una persona que ha trabajado mucho el tema social, conoce de la situación en la que se vive en Zacapo, en la región, y sé que hará todo lo posible para que a Zacapo y al distrito le vaya bien. También sé que es consciente, al igual que nuestra amiga Adriana, que se ocupan soluciones de fondo, no detallitos. Y al decir no detallitos, pueden saber a qué me refiero. Ocupamos diputados que no vengan a traer detalles, que vengan a solucionar, que nos ayuden a solucionar. Ustedes, creo que como ciudadanos a nivel estatal, pueden tomar la mejor decisión en esta elección. Y digo la mejor decisión porque ustedes conocen y saben a quién tuvimos como diputado federal, y saben el trabajo que se hizo y que no se hizo, que prácticamente fue nulo. Al igual conocen nuestros diputados locales, si es que los conocen, y saben qué hicieron y qué no hicieron. Pero yo los invito a que como ciudadanos también, con ese poder que tienen, hablen con ellos. Y ahora que regresen a sus comunidades, que regresen a sus municipios, que les pregunten qué hicieron por Zacapo, que les pregunten qué hicieron por Jacona, que les pregunten qué hicieron por todo el distrito, tanto federal como local, pues para ver los resultados que tenemos. Porque repito, Michoacán necesita una transformación de fondo, necesita diputados locales y federales que realmente ayuden al desarrollo de los municipios. Y con ENDE es la consecuencia para el desarrollo de nuestra gente. NM Noticias, pioneros en la información.